El parque de atracciones de España es una de las televisiones más importantes de Rusia. ¿Qué televisión es? NTV. Oriol, ¿cuántos rusos os visitan? Pues tenemos alrededor de 400.000 rusos. El año pasado fueron 400.000. ¿Es la cifra más alta de los últimos años? Pues sí, sí, hemos batido. Cada año estamos batiendo un récord. Esa es la montaña rusa más alta de Europa. Shambhala tiene 76 metros de altura y es una de las atracciones favoritas de los rusos. Montaña rusa para nosotros, que para ellos son montañas americanas. ¿Así? ¿Así la llaman? Sí, así las llaman. Mira cómo caen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Juan Carlos, de Comando Actualidad. Dimitri, mucho gusto. Dimitri, supongo que conoce el nombre. ¿Ruso? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en este espectáculo? Es el cuarto año. ¿El cuarto año? Justo cuando empezaron a venir de forma más masiva los turistas rusos, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba trabajando en una compañía rusa de baile y un día llegué a mi jefe y me preguntó, preguntó si quiero ir a España para trabajar y dije que sí, ¿por qué no? Y pues desde este momento estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!